Bien, en este tutorial te voy a mostrar cómo utilizar iTunes, cómo descargar, cómo suscribirte. Bien, lo primero que vas a hacer, una vez que has descargado el programa, es irte a la tienda y una vez que estás en la tienda, de hecho estaba en la tienda, vas a seleccionar podcasts. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a ir a este menú que tienes acá y vas a seleccionar podcasts. Una vez que estés allí, pues seleccionas el programa de tu preferencia o si ya tienes algún programa en mente, te puedes ir acá a la herramienta de búsqueda. Yo voy a tipear acá CNN y voy a seleccionar Amampur. Hacer clic allí y lo primero que vas a hacer, una vez que hayas seleccionado tu programa, es, si es de tu interés, te vas a suscribir. Cuando te te suscribes, haces clic en el botón de suscribirse y te va a aparecer este cuadro emergente y vas a hacer clic en suscribir. Esto es importante porque cada vez que inicies iTunes vas a tener entonces las actualizaciones de los nuevos programas, así como vas a tener acceso a programas anteriores. Lo que puedes hacer es, desde iTunes, escuchar el capítulo o el programa y se clica acá. Amampur comes from Rocket Mortgage by Quicken Loans. When it comes to the big decision of choosing a mortgage lender, work with one that has your best interests in mind. Use Rocket Mortgage for a transparent, trustworthy home loan process that's completely online at Quicken Loans dot com slash Amampur. Ok, entonces puedes escuchar el audio desde el podcast, desde iTunes. Si lo deseas descargar, simplemente vas a hacer clic en obtener y va a aparecer una flechita en la parte superior, acá está la flechita, que te indica que se está descargando el audio. ¿Cómo sabes que el audio se ha descargado? Una vez que desaparece la flecha. Ok, ya te va a mostrar cómo puedes conseguir el audio. Déjame hacer clic un momento acá y aquí vas abriéndose la descripción de ese audio que te estás descargando, el tiempo que va a tomar en hacerse la descarga, que es rapidísimo en este caso. De ahí se está descargando, lo puedo ver en este círculo que tengo acá. Ahí, voy a ver que se descargó. Genial. Ok. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el audio? Ah, por cierto, antes de mostrarte lo del audio, déjame ver si lo podemos ver acá. Aunque aquí no lo está haciendo en este momento, te da la opción de compartirlo en Twitter, en Facebook y creo que te da el enlace también. Pero ahora, ¿cómo consigo el audio? Para ello, tienes que irte a Preferencias y aquí te va a indicar dónde vas a encontrar a tu audio. Tú puedes cambiar lo que es, porque como puedes ver acá, para poder llegar al audio tengo que hacer un recorrido más o menos largo, pero tú lo puedes cambiar. Ok, yo lo dejé por default porque iTunes te crea la carpeta automáticamente. Vámonos rápidamente a la carpeta y vamos acá. Y fíjense que está en Usuarios, Spaceman, Música, iTunes, iTunes, Podcasts, en C. Y lo que hago es simplemente hacer clic en la carpeta y acá tengo el audio. Ok. Vamos a escucharlo un momento para verificar. Una de las ventajas de descargar el audio es no solamente que lo puedes escuchar y lanzarlo en tu reproductor de MP3 o en tu celular, es que estén y escucharlo donde quieras, sino que lo puedes utilizar para tus clases, pero lo puedes editar también. Ok, entonces si deseas, por ejemplo, hacer una evaluación o alguna actividad con una parte del audio, pues lo puedes hacer utilizando, por ejemplo, Audacity y eso lo vamos a ver más adelante.